Bueno, señores, tenemos aquí un emprendedor internacional, Víctor Díaz, pero en las redes se conoce como Marciano Tech, Marciano Tech de Marcianito. Tiene 12 años como YouTuber, 12 años, cuando no se pensaba que ser YouTuber era algo que valdría la pena. Ciertamente. Eso era un relajo hacer YouTube por satisfacción, porque la plataforma todavía no pagaba o pagaba poco, no se entendía, nadie conocía de eso. Sin embargo, hoy ser YouTuber es ser un empresario y grande. Hay gente que gana millones de dólares con sus programas de YouTube. Marciano, joven dominicano con apenas 30 años. Vive actualmente en Chicago. Tiene 12 años en su programa de emprendimiento y viene a compartir con nosotros su experiencia como emprendedor. Señores, en cabina, Marciano. Adelante, Marciano, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, Vera, por la invitación. Para mí es un honor estar aquí y agradecido siempre, dándole, trabajando mucho. Qué bueno, qué bueno. ¿Vives actualmente dónde? Vivo en Chicago. Yo apenas me mudé, me mudé este año. Yo vivía aquí en, aquí cerquita, aquí en República Dominicana y me acabo de mudar a Chicago. ¿Te casaste? Sí. Bueno, yo estoy casado desde, tengo hoy, desde el 2014 con mi pareja, pero me casé a principio, antes del, antes del, antes del COVID. Ah. Tiene una cosa, ¿es verdad que ser YouTuber es dejar dinero? Eh, sí, sí, ya cuando tienes, que podría ser como que el título de ser YouTuber, porque ser YouTuber no es... No todo el que está haciendo un video en YouTube es un YouTuber. Exacto, no es solamente subir contenido, no, es un poquito más complicado, es un poquito de más trabajo, pero ya cuando le coges el ritmo, sí, se hace muy buen dinero. ¿Tú conoces a YouTuber que gana mucho dinero? Sí, muchísimo. Dime un cheque de YouTuber. No, 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 yo no sé. No tuyo, tú diciéndole un cheque de YouTuber. ¿En Cuba? Aquí mismo, aquí mismo en el país hay gente que gana muchísimo dinero. ¿Qué es muchísimo dinero? Estamos hablando de más de 100 mil dólares al mes. Ah, ¿100 mil dólares? Muchísimo dinero. Sí, dice, no, pero muchísimo dinero lo gano yo, yo me gano 100 mil pesos mensuales. Oiga, señores, espérense. No, no yo, yo no estoy a eso ni ver. No, estoy hablando de, estoy hablando de gente, 100 mil dólares al mes, 100 mil dólares. Wow. Y hay gente que gana más de ahí. Él está hablando de aquí en el país. Aquí en el Progumenicano. Allá en, en, te puedo decir, o sea, allá son otros números, definitivamente otros números. Claro, claro. Allá te lo puedo decir yo por video, de 200 mil, 300 mil, por video. Por video, señor. Para que doña, cuando usted vea a su hijo con un micrófono en la mano y una cámara, intentando hacer algo, no lo critique, que de repente... Mr. Beast, el, el mejor ejemplo, es el más grande ahora, ahora mismo en cuestión de seguidores y, y visitas. Y ese chamaquito comenzó haciendo un video con, eh, diciendo la palabra de otro famoso, un millón de veces. Ponía su cámara y comenzaba, Logan Paul, Logan Paul, Logan Paul, un millón de veces. Un chamaquito y ahora, ahora el más grande de YouTube. No me diga. Pero él sigue diciendo la misma palabra. No, no, ahora él hace, ahora él hizo, el video más... Él cambió la palabra, y dice, por algo, por algo, por algo, por algo, por algo, por algo. Hace poco hice una producción increíble de, de Squid Game. Ajá. Hice un concurso como Squid Game, pero sin matar a la persona, pero era lo mismo que Squid Game. Y el que perdía, como que le explotaba algo y como que se salía. Y el ganador, el ganador se ganó como cuatrocientos y pico millones de dólares. Él hizo el concurso real. Y había gente participando reales. Y los perdedores se iban con diez mil, quince mil dólares. ¡Guau! Perdiendo, perdiendo. Ajá, perdiendo. Cuatrocientos cincuenta y seis personas. Un estudio igualito al de Netflix, creo. ¿Y de qué se trata tu canal? Yo no lo sabía. ¿De qué se trata tu canal? Tecnología. Tecnología. De tecnología, sí. El canal, yo le digo siempre el canal principal. El canal que tiene los doce años. El canal que inicié cuando yo viví en Nueva York, allá al lado de mi camita, con mi camarita, grabando un procedimiento en la computadora. Ok. Ese canal ya tiene doce años. Tengo un canal de blog, que es el que estaba mencionando, que es un canal más personal, en donde yo subo lo que a mí me gusta. Tuvo un canal de gaming un tiempo, pero ahora como estoy metido mucho en las finanzas, ya tengo casi un año con el canal de finanzas. ¿Cuántos seguidores tú tienes? En ese canal de finanzas. Sí. En ese canal estamos en trescientos mil. Y en los otros, vamos a ver un consolidado de todos los canales. En el personal son trescientos mil. El canal más grande, el canal principal, tiene dos puntos seis. ¿Dos puntos seis qué? Millones de seguidores. Pero Dios mío, eso es casi la población dominicana. De Santo Domingo. La población dominicana adulta, ¿verdad? Sí, sí. Son cinco millones de personas, más o menos. Entonces, él tiene dos puntos seis. Eso es casi una ciudad de entera. Claro que tú subes un video, ¿qué porcentaje de eso está preferido y le das acá? Yo tengo un promedio, o sea, que YouTube, como yo subo videos diarios. ¿Diarios? Diarios yo subo videos. Ya yo tengo el video de hoy preparado. Yo estoy diciéndote que cada video mío es el promedio de cincuenta mil visitas. Cincuenta mil visitas. Cincuenta mil, exacto. En la primera dos semanas. Ya hay videos que se van más de un millón. Hay videos que no llegan a veinte mil. Pero el promedio así, estamos hablando de cincuenta mil visitas. Señores, un video que tiene cincuenta mil visitas, sabe, menudillo profundo. A mí me va bien. Sí, me va bien, bien, qué bueno. Ahora bien, ¿tú tienes cuántos años? Yo, treinta y cinco años. ¿Y haciendo eso que tú tienes? Doce, doce. Doce años. Estamos hablando del principio de Malcom Gladwell. Él habla de que para que una persona sea exitosa en cualquier área de la vida, ya tiene que dedicarle por lo menos diez mil horas de trabajo. Oh, wow. No había escuchado eso. Sí, diez mil horas de trabajo. Es un principio que se repite en todos los grandes triunfadores. Cuando tú le calcules al tiempo que tú has invertido, yo sé que tú tienes más de diez mil horas invertidas en trabajo. Nada más con decirle... No, yo trabajo mucho. ¿Qué haces? ¿Qué haces un video todos los días? Eso quiere decir. Ahora, háblame de los momentos difíciles en tu carrera. ¿Has tenido momentos difíciles? Mira qué pasa. O sea, que yo siento que hay que tener el secreto de encontrar algo que tú amas. Hacer lo que a ti te gusta. Así yo creo que tú no vas a tener como que momentos difíciles, per se. Porque el inicio de YouTube, como tú muy bien decías, en ese tiempo... Aquí en la República Dominicana no existía. Cuando yo comencé, eso es por eso que mi público es más internacional. Porque yo desde Nueva York, que fue donde comencé el canal, yo me enfoqué en Latinoamérica completo. España, Venezuela, México, que la mayoría de mis seguidores están en México realmente. Al inicio no se conocía eso de ser YouTuber. No existía eso de ser influencer. No existía eso de ser YouTuber. Y el inicio fue como que un sacrificio, diría yo. No como que momentos difíciles, sino como que... Yo siempre me gustó, era desde que conocí el internet me fascinaba, me fascina la tecnología. Yo recuerdo en el 95 cuando prendí una computadora que fui a buscar información de Pokémon en ese tiempo, en un Windows Explorer. El primer Pokémon, no del segundo, ¿verdad? No, del primer Pokémon. Del primer Pokémon, sí. Yo soy coleccionista de Pokémon. Ok, ok. Tengo varias tarjetas de más de... Ah, no me digas. De un buen dinero, sí. Sí. O sea, pero yo recuerdo como que ese momento de recibir información y dije, wow, pero esto es genial. Y buscaba la forma de cómo yo también dar información. Eso era en la web 1.0, en donde tú entrabas al internet y todo el mundo veía lo mismo. Ahora fíjate que estamos en la web 2.0, que ahora... Corriendo para las 3, ¿verdad? Vamos para las 3, sí. Sí. Que es lo del metaverso, que entramos para allá. Pero en ese tiempo era como que, wow, mira, yo nací en la web 2.0, porque yo soy un ejemplo de eso. De que tú entras a YouTube, tu YouTube es totalmente diferente al mío, igual que el de él. Va a ser totalmente diferente. Y me gustó eso. Busqué la forma de compartir y vi algo que me gustaba mostrar y comencé a mostrarlo. Sé que tienes un canal de criptomonedas o que estás incursionando en el tema de las criptomonedas. ¿Qué puedes decirnos de las criptomonedas? ¿Vale la pena incursionar en eso? Mucho, pero mucho. La criptomoneda, como yo siempre digo, es la invención más grande que ha hecho el ser humano después del internet. Si usted piensa que el internet es grande, las criptomonedas es la economía del internet. ¿Hay alguna conexión, criptomoneda, web 3.0? Claro, claro, definitivamente, definitivamente. Va a ser, ahora mismo, el internet como tal es descentralizado. No tenemos una finanza descentralizada. O sea, para usted hacer un pago por internet, tenía que ir anteriormente, antes de que existiera Bitcoin. Ir al banco. Era centralizado. Entonces, eso es lo que, es como que, lo que hizo el internet con la comunicación, que hoy en día nosotros estamos aquí hablando y tenemos, estamos en radio, ¿verdad? Sí. Y tenemos cámara para YouTube. Sí. Lo que hizo el internet con la comunicación es lo que va a hacer el blockchain. Porque uno dice Bitcoin, pero realmente es la tecnología, todo lo que incluye la tecnología del blockchain es lo que va a hacer con las finanzas, las finanzas personales. Todo eso se va a transformar y mientras más temprano nosotros entramos, es más beneficioso para nosotros. O sea, no vamos a esperar que los Estados Unidos tengan otro Silicon Valley. Ahora mismo, tú te pones a nombrar la compañía tecnológica, la dueña del internet 2.0, ¿dónde están? Todas están en una ciudad. Sí. Todas están en los Estados Unidos. Entonces, uno debe de, no puede esperar que suceda lo mismo y llegar tarde a la tecnología. No podemos esperar como que todo el mundo sepa, pero nosotros entra, va a salir más caro para nosotros. Hay personas que invirtiendo mil dólares en criptomonedas se han hecho millonarios. Sí, claro. ¿Cómo así? Explícame eso. Muchas personas. El internet, perdón, las finanzas descentralizadas, el Bitcoin, las criptomonedas, es un cambio de riquezas generacional. Ok. Como una transferencia. Una transferencia de riqueza. Está brindando riquezas que nuestros padres no tuvieron la oportunidad. Sencillamente. A través de afajarse ocho horas, el machete. No, y cómo tenía mi papá, por ejemplo, el acceso a invertir su dinero. Bueno, estuvo, por ejemplo, a través de la bolsa, porque hubo mucha gente que hizo dinero a través de la bolsa. Pero no, 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 mi papá es dominicano. Exacto. Pero no estuvo al acceso de países como los nuestros. Exacto. ¿Entiendes? No teníamos el nivel de información, de conocimiento, ni de tecnología. Y la facilidad que es ahora, porque tú me dices a mí la bolsa de valores, ok, pero la bolsa de valores, tú tenías que llamar, mira, quiero cinco stocks de Apple, bueno, mira, están a ochenta y seis centavos. Ah, sí, tú tenías que hacer un proceso más difícil. Había que ser un león para hacerse rico. Claro, ahora, ¿no? Tú entras a tu teléfono y tú mandas una orden y en microsegundos pasa la orden, si alguien te la acepta en cualquier otro lugar del planeta. Entonces, yo siento que las criptomonedas nos están brindando ahora un mercado completamente nuevo, veloz, que una oportunidad. Yo, como le dije ayer, que conocí un joven que hace mil ochocientos dólares diarios en un juego de criptomonedas. Hay historias por ahí de gente que se ha hecho millonaria. Ayer yo tengo un muy buen amigo que puso un post en su WhatsApp, yo quisiera ese post compartirlo con el mundo entero. Tengo treinta y cinco años, he viajado a doce países, no trabajo, tengo, o sea, hago lo, mi tiempo lo comparto con mi esposa y mis hijos. El tipo le metió cuarenta y cinco mil dólares a una moneda y ahora tiene dinero que ni sabe qué hace con él. Wow, definitivamente. Bueno, tenemos emprendedores dominicanos, unos muchachos que están creando la moneda desde aquí con tecnología internacional. Los chicos de Evolu que vinieron a verte, que vinieron a conocerte, están por aquí con nosotros, te los voy a presentar ahorita. Y yo creo que es algo que vale la pena explorar. La mayoría de la gente muere pobre por no explorar, por no explorar el mundo, por creerse. Bernard Roussel decía que el problema de este mundo es que los estúpidos están demasiado seguros y los inteligentes lo dudan todo. Entonces, ese concepto de la seguridad, de creer que porque tú tienes mil pesos guardados, hay que estar en el medio, hay que estar en el proceso, sí de dudar, pero de creer, pero sí de creer, pero también de dudar. O sea, tú tienes que... No, yo le digo a esa gente, yo tengo un muy buen amigo que hace crack contenido, él me dice, y mucha gente piensa como él, no solamente él, pero dice, yo sé que las criptomonedas son el futuro, pero tengo dudas. Pero tiene dudas, sí. Tengo unas duditas y tengo que ver un poco. Yo le dije en un live stream, yo le dije, esas dudas lo que te están haciendo perder dinero, porque si tú tienes dudas, estudialo, ponte a investigarlo tú mismo y ahí tú vas a entender y ahí tú le vas a entrar. Bueno, hace ocho años, Leo, que es precisamente uno de los CEOs de Ebony, me dijo, metas el pastor, yo tenía el dinero, él no, él estaba más desbaratado que un gofio, ¿sabes? Y yo tenía el dinero para invertir y él me dijo, pastor, venga, venga, metas aquí, metas en Bitcoin, un Bitcoin no costaba ni siquiera mil dólares, creo que costaba entre mil y cuatro mil dólares, andaba por ahí. Tú metas, metas mil dólares aquí. Yo vi un video mío ayer. Tú fuera multimillonario y yo no le hice caso a Leo, por eso cuando me vino con el tema del Évolo, yo ni le pregunté qué Évolo, me voy contigo, o sea, punto. O sea, porque yo creo que el cerrarnos a idea es lo que nos mantiene en estado de pobreza. Tú me decías. Claro. Yo vi un video ayer en mi computadora que la estoy limpiando, un video de, un video que no tiene diez años, un video que hace tal vez tres años atrás, comprando Bitcoin a seis mil dólares. Pero yo además compré doce dólares. Imagínate. Y en ese tiempo yo no estaba, aunque soy full tecnológico, yo. No estaba abierto. No, no estaba. Tu mente no estaba en eso. Imagínate, por eso que yo digo a la gente, busque, investigue, porque es que mi historia con el Bitcoin, quien me lo explicó, no, no. No tenía todo el conocimiento. Exacto. Y no supo, entonces me lo dirigió como en una forma de. Porque este Bitcoin yo puedo usar en el black market o en el deep web. Y yo, ah, no me gusta eso. Sí, sí, sí. Bueno, un último consejo para emprendedores en cualquier área de la vida que tú pudieras dar. Es como la persona que usted mencionó de las diez mil horas. Hay que hacer las diez mil horas. Hay que mantenerse constante. Busca lo que a ti te gusta para que lo disfrutes. Y los momentos difíciles van a ser simplemente nuevas aventuras. Bueno, señores, con nosotros Marciano, un gran youtuber de la República Dominicana. Gracias por estar aquí. Y queremos invitarlo a él a que esté en Arranca, aunque sea de manera virtual, porque él vive en Chicago. Pero igual podríamos invitarte que venga. Nosotros somos un programa poderoso. Para el quince de enero. Y tú vienes una vacacioncita, no te van a caer mal. Seas virtual o seas presencial. Queremos que tú estés con nosotros en Arranca, este quince de enero. ¿Cómo la gente te ve? ¿Cómo se conecta contigo? Marciano Tech en YouTube. Marciano Finanzas, si le interesa el tema de finanzas. Si me quiere conocer un poquito más Marciano Blog con la B corta. Pero en Instagram, ahí es donde subo todo. Marciano Tech con rayita abajo. Solamente tengo un Instagram. Excelente. Para no complicarle la vida a nadie. Bueno, siga a Marciano Tech desde hoy. Y usted y yo nos vemos mañana. Recordarte una cosita. Mira, Marciano hace mucho dinero. Yo hago alguito. Pero con eso no nos vamos para el cielo. Uno se muere y deja todo eso aquí. De repente ni siquiera lo disfruto. Y necesitamos un salvador. El único que puede salvar tu alma. Y sacarte de la tumba un día es Jesucristo. Así es que por encima de todo lo que deseemos y decimos. Tenemos la convicción de que necesitamos a Cristo. Usted y yo necesitamos un salvador. Acepta a Cristo hoy. Él va a salvar tu alma. Y puede salvar tu familia. Puede salvar tu matrimonio. Dios te bendiga. Motívate. Y arranca. En Aires de Fe llegó la Navidad. Y lo vamos a celebrar en gran.